Con esfuerzo, dedicación y mucho amor, es como Luis Alberto Solorio y Violeta Pérez construyen mancuernas de concreto en el patio de su casa para hacer ejercicio. Originalmente la idea nació por una necesidad propia de no tener el equipo adecuado para poder mantenernos activos haciendo ejercicio además. Y pues surgió originalmente de una foto, de un meme que miramos relacionado con alguien que le hace pesos a su pareja. Y con el poco conocimiento mío y el que hemos pedido de amigos, pues surgió la idea y empezamos a hacer para nosotros. La joven pareja, quien tan solo tiene ocho meses de haberse casado, indicaron que el construirlas ha sido una manera de conseguir ingresos, pues expresaron que a raíz de la pandemia han pasado por momentos difíciles. Pues sí, con cierto temor también de cómo le vamos a hacer. De ahí poco a poco fue surgiendo toda esta necesidad de que a la gente le empezó a interesar lo que hacíamos. Las primeras que hacíamos salían chuecas, salían desproporcionadas y demás, pero se fue perfeccionando poco a poco. Luis, quien es estilista profesional desde hace 14 años e instructor de spinning, señaló que el cierre de negocios presentó un golpe en sus ingresos, pues tanto estéticas como gimnasios permanecieron cerrados. Había una posibilidad de un negocio, principalmente porque los precios estaban carísimos, carísimos los precios, y nos dimos cuenta que no era tan caro hacerlos para nosotros, y creíamos que también era justo ofrecerle a la gente algo que los sacara del apuro, pues no tuvieran que pagar las cantidades que se estaban pagando normalmente por las mancuernas. Luis, quien ahora nos mostraba dónde sucede la magia de la fabricación de las mancuernas, indicó que este tiempo también ha servido para fortalecer la relación entre él y su esposa. Mi esposa fue la que se encargó de toda la logística, ahora sí que todo el cerebro del contacto con la gente, fue la que se encargó de prácticamente el cerebro de todo esto. Nos encargamos nosotros de empezar a hacer las mancuernas, y pues las amistades tanto de mi esposa como mías han sido de estar compartiendo, publicando, recomendando y pues usándolas, que es lo principal. El joven instructor también expresó que respecto a sus nuevos clientes, ha tenido buena aceptación de su parte, motivando a que su negocio crezca aún más. Pues gracias a Dios tengo bastantes amistades, ingenieros, arbañiles, mecánicos, de todo, y a todos les he podido como que, oye, qué onda, qué hago aquí, qué hago acá, y de repente ellos empezaron a ver que todo lo que ellos me sugerían, recomendaban, lo he empezado a implementar, y empezó a aumentar la producción, empezó a cada vez ser más, al llegar al punto de no dormir. Hemos recibido tanto buenos como malos comentarios, amigos en tono de burla, de, ay, me burro, ponte a hacer en vez de hacerlas, otros que muchísimo éxito, nosotros los apoyamos, nuestras familias pues también apoyándonos en todo momento. Luis señaló que dadas las circunstancias y el avance que han tenido en su venta, están viendo la posibilidad de formalizar su negocio. Originalmente fue para un proyecto para salvar mi negocio de hoy, vamos a tratar de que no tener que cerrarlo, vamos a ver cómo funciona, y conforme ha avanzado el tiempo decidí dejar un poco el trabajo del salón a un lado y meterme de lleno aquí para aprovechar la oportunidad. Y ya varias personas me han recomendado como que, oye, tienes que empezar a pensar cómo evolucionarlo, si ya se va a quedar como un negocio, vaya, restablecido, o también definir si solamente es durante este tiempo, que sea momentáneo, vaya.